La Constitución en Oaxaca Tras esto se iniciaría la llamada Guerra de la Gran Reforma Tras su liberación 11 de enero de 1858 Juárez asumió la presidencia provisional por disposición legal en Guanajuato Sucediendo a Comunfort Finalmente Juárez llegaría a Ciudad de México el 11 de enero de 1861 Para restablecer la unidad nacional Y en marzo de ese mismo año fue elegido presidente por un periodo de cuatro años Maximiliano le ofrecería al poco tiempo a Juárez la administra y más tarde el cargo de primer ministro Pero Juárez se negó a aceptar la monarquía y un gobierno impuesto por extranjeros Hoy Benito Juárez es considerado un reformador dedicado a la democracia Y a la igualdad de derechos para la población indígena de la nación mexicana A la cual pertenecía También fue responsable de la disminución del gran poder de la iglesia católica Había tenido sobre la política mexicana hasta entonces Benito Juárez fue reelegido como presidente por última vez En 1871 y murió el 18 de julio de 1872 de un ataque al corazón Mientras trabajaba en su escritorio en el Palacio Nacional de la Ciudad de México La famosa cita de Juárez sigue siendo recordada en México Entre los individuos como entre las naciones El respeto al derecho ajeno es la paz Que viene a significar que respetar los derechos de los demás Es lo verdaderamente importante El aniversario del nacimiento de Benito Juárez Es una fiesta nacional en México Pues es considerado un héroe en su tierra Muchas gracias por su atención prestada Muchas gracias Suri Suri Marlene Franco Acevedo Del cuarto grado de la escuela primaria Gabriel Tepeco Muchísimas gracias El sitio informativo Con las noticias en el lugar Y momento en que estas se generan El sitio informativo